Te quiero preguntar si tú viste que yo maté a tu primo. Este es el rostro de Víctor Manuel Reyes Bravo, único testigo del delito de homicidio que le fue imputado injustamente a José Antonio Zúñiga, protagonista del documental Presunto Culpable. Reyes Bravo ha puesto una demanda aprobada por una juez para suspender la exhibición de la película, argumentando que no se le pidió autorización para el uso de su imagen. No obstante, Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, cadena responsable de la distribución del documental, afirma que la cinta continuará en cartelera. Creemos que más allá de los argumentos que se puedan escribir en cuanto a los derechos de imagen del testigo que aparece en el documental, existe una campaña para limitar la exhibición de la película e impedir que más mexicanos sean testigos de este poderoso documental. Parece por demás irónico que una película que desnuda y transparenta los beneficios y las ineficiencias del sistema de justicia, ahora sea víctima de ese mismo sistema de justicia que a todas luces es disfunción. La película se mantendrá en exhibición hasta que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, señalada como autoridad responsable dentro del amparo, no le comunique a Cinépolis como distribuidor de la película y titular de la autorización de la decisión de acatar la orden de suspensión profesional guiada por la juez Blanca López. Ramírez y sus allegados encuentran sospechosa la repentina aparición de esta demanda que si bien no es una censura abierta, es una maniobra para limitar la exhibición del documental, el cual ha saltado rápidamente a todos los espacios de opinión pública. No es una censura en el sentido tradicional, porque históricamente la censura venía justamente de Gobernación y de RTC en tiempos pasados, no es el caso. Nos parece sorprendente, como dije yo, sospechoso, que de repente surja una orden judicial que dicte una suspensión provisional de la autorización para exhibir la película, que es el diagnóstico más duro que se ha hecho del sistema de justicia en nuestro país, pero además quizá fue un abrir de ojos para la mayoría de los mexicanos, que estamos un poco alejados de la realidad de los juzgados, de la realidad de las penitenciarías, de cómo funciona nuestro sistema de justicia y de las múltiples fallas que tiene, que como ciudadanos todos debemos de atacar. Presunto culpable ha sido vista por más de 480 mil espectadores y ha generado en taquilla ganancias de 22 millones de pesos, los cuales serán destinados a la Fundación Renace. En los días por venir habremos de averiguar si el fallo para la suspensión de su exhibición es definitivo.